Desde San Rafael de El Moján, capital del municipio Amara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. En este momento comienza el programa que resalta los valores de la venezolanidad. Muy especialmente de nuestro folclor zuliano, patrimonio cultural de Venezuela. Arenga Gaitera, 120 minutos dedicados al gentilicio gaitero, con la conducción de Fernando Churio. Muy buenos días, amigas y amigos de las Buenas Gaitas Zulianas. Hoy sábado 16 de marzo, estaremos realizando un programa especial, donde hablaremos sobre la solidaridad como valor, el calendario gregoriano, los cumpleañeros de la semana. Para contactos, para comunicarse con nosotros, La Voz de la Misericordia, la 94.9 FM y La Arenga Gaitera. El programa número uno, a través del WhatsApp, el 0412-102-7530 y el 0424-691-8617. También por los canales YouTube, Facebook e Instagram. Hoy sábado 16 de marzo, estaremos elaborando para ustedes con mucho cariño en la dirección de la emisora, Magister Noreri Fuenmayor. En la producción, licenciado Humberto Orozco. En el control técnico, nuestro médico Nerio Vera. En la conducción y animación, quienes habla a su fiel servidor, Fernando Churio. Todos bajo la dirección general del Espíritu Santo. En compañía con el amor de Dios. Así comienza nuestro programa de hoy, La Arenga Gaitera. ¡Gracias! 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 Disfruta de las efemerides del día en tu programa Arenga Gaitera. Señor… Bueno, cuando son las 10 y 11 minutos, hora de Venezuela, para sus contactos con la Arenga Gaitera y la Voz de la Misericordia, la 94.9 FM, el WhatsApp, el 0412-102-7530 y el 0424-691-8617, igual los canales YouTube, Facebook e Instagram, arroba la Voz de la Misericordia. Las efemérides de hoy, sábado 16 de marzo. En 1818 se da la Batalla de la Puerta o Batalla del Río Semen. En 1814 fallece el prócer de la Independencia de Venezuela, Vicente Campo Elías. En 1978 fallece en accidente de aviación el locutor animador y publicista venezolano Renio Tolina. Hoy también celebramos el Día del Reservista en Venezuela. En 1969 se estrella un avión DC-9 al despegar en Maracaibo, Venezuela, causando la muerte a 155 pasajeros. Se conoce también como la tragedia de Siruma. Allí muere en accidente de aviación Néstor Isaías Chávez Silva, el beisbolista venezolano que jugó en las Grandes Ligas con los gigantes de San Francisco en Estados Unidos. Jugaba como lanzador y era derecho, es decir, el látigo Chávez murió también en ese accidente, lamentablemente muy joven. En 1977 nace la actriz y bailarina española Mónica Cruz. En 1949 nace Erie Estrada, actor estadounidense. También en 1994 nace el músico y cantautor colombiano Camilo. También en esta misma fecha, pero en 1926, nace el actor estadounidense ya desaparecido Jerry Lewis. También hoy celebramos el Santoral del Día. Santos Hilario y Tassiano de Aquileya, mártires. San Papas de Seleucia. Santa Eusebia de Amay, abadesa. San Heriberto de Colonia, obispo. San Julián de Anasarbo. Los Beatos Juan Sordi, obispo y mártir. Juan Amías y Robert Dalby. Prevísteros y Mérides de hoy en la Arenga Gaitera. Bueno, ahí escuchamos lo mejor de los temas de acá del Moján. Escuchamos un primer tema con los Caballeros de la Gaita, Tierra Santa. Y también Lancha Gaitera con ritmo y tradición. Seguimos en el programa número uno de los sábados, la Arenga Gaitera. Él me ha dado su amor y yo mi fe siempre le... Neguito, con el calor zuliano que nos identifica, vamos a cantar juntos esta gaita, hermano. Claro, Fernando. Que Dios y la Providencia nos una siempre para cantarle con amor a este pueblo. Le, 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 le. A mí me dijo Hilda Rosa, el día que me parió, que en Cabima se escuchó gaita purita y saborosa. Hilda Rosa me contaba, el día que nací yo, caíte en el cielo, se oyó, y papá Dios me arrullaba. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, que me encanta vivirina, que me envuelve y me fascina. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Ser en Zulia no es vida de guía, mi gente es lo que más quiero, porque soy en Pedraero, nacido en Santa Lucía. Ser en Zulia no es vida de guía, mi gente es lo que más quiero, porque soy en Pedraero, nacido en Santa Lucía. Algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina. El pueblo es mi inspiración, te la aprendí la humildad, el amor y la bondad que llevo en mi corazón. El pueblo es mi inspiración, te la aprendí la humildad, el amor y la bondad que llevo en mi corazón. Algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Dios y la naturaleza nos dieron este cantar. Algo sobrenatural, que es nuestro orgullo y grandeza. Dios y la naturaleza nos dieron este cantar. Algo sobrenatural, que es nuestro orgullo y grandeza. Algo sobrenatural, tiene mi gaita divina, que me envuelve y me fascina. Y hasta me pone a bailar, con el sabor popular que tiene el barrio y la esquina. Somos la voz de la misericordia, 94.9 FM. En compañía con el amor de Dios. ¡Abrazo! ¡Y es Maragallita! ¡Para siempre! La tierra de la tradición, donde vibra un corazón, el tamaño de su pueblo. Es la tierra de los sueños, donde grandes y pequeños viven en paz y en unión. Donde hay una madre buena, quien recoge nuestras penas con amor y con bondad. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. Bueno Javier, y de nuevo con Maragallita. Claro Carlitos, y cantándole a Maracaibo y a la Virgen. Esta es la cuna del sol, la del marullo, el calor y de los hermosos días. ¡Hacia Maracaibo! La tierra de la tradición, donde vibra un corazón. El tamaño de su pueblo, del tamaño de su pueblo. Es la tierra de los sueños, donde grandes y pequeños viven en paz y en unión. Donde hay una madre buena, quien recoge nuestras penas, con amor y con bondad. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. La tierra de la tradición, donde vibra un corazón, el tamaño de su pueblo. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. La tierra de la tradición, donde vibra un corazón, el tamaño de su pueblo. El tamaño de su pueblo, ellos viven en paz y en unión. Donde hay una madre buena, quien recoge nuestras penas, con amor y con bondad. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. Maracaibo, y la madre chiquinquirá. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. Esa tierra es Maracaibo, y la madre chiquinquirá. Un minuto, hora de Venezuela, ahí escuchamos dos temas bien bonitos. Uno, algo sobrenatural, con el grupo gaitero Gran Coquivacoa. Y un segundo tema, Así es Maracaibo, con Maragaita. Bueno, estamos presentándoles, Larenga Gaitera, el programa gaitero número uno. Para comunicarse con nosotros, la voz de la misericordia 94.9 FM. Y Larenga Gaitera, a través del WhatsApp, el 0412-102-7530. Y el 0424-691-8617. También los canales YouTube, Facebook, arroba la voz de la misericordia del Moján. E Instagram, arroba la voz de Piso Bajo la Misericordia. Bueno, estamos hoy con mucha alegría, porque estamos celebrando esta algarabía que nos presenta la Gaita Zuliana de hoy, 16 de marzo de este año 2024. Tenemos que hablar de un valor de la solidaridad. Se nutre de la humildad, la responsabilidad, el respeto y el compromiso en el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo el principio de apoyarse mutuamente en las dificultades, las causas, intereses, responsabilidades y los proyectos. Debemos ser solidarios en cada uno de los momentos con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros seres, a su alegría. Y por supuesto, es fundamental hacer de la solidaridad un acto de vida o muerte. Bueno, estamos con alegría, celebrando la vida. Así que vamos a continuar entonces con la Gaita Zuliana cuando son las 10 y 25 minutos hora de Venezuela. Dale enerio con furia que suene la Gaita en la Arenga Gaitera. Abro un amor profundo de paz y de calma se irá a la tormenta. Una noche en plenilunio cuando la Grey se escuchaba La gente hermosa paseaba frente a la chiquinquirá Fue como una inspiración de un amor bello y eterno Que me existía durmiendo desperto en mi corazón Canta, pueblo, canta y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se me mata Y tan pura y santa Te bendecirá Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Un amor bello y lo sano Que un noble pueblo profesa Al espiritual grandeza de la Virgen del Zuliano Un amor bello y lo sano Que un noble pueblo profesa Al espiritual grandeza de la Virgen del Zuliano Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se me mata Y tan pura y santa Te bendecirá Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Su voz se me mata Y tan pura y santa Te bendecirá Hoy colmada de grandes flores De visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones Tus labios llenos de amores Hoy colmada de grandes flores Hoy colmada de grandes flores De visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones Tus labios llenos de amores Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Tu voz se me mata Y tan pura y santa Te bendecirá Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Tu voz se levanta Y tan pura y santa Y tan pura y santa Te bendecirá Eres la prenda azuliana Que adora un pueblo sencillo Eres la sagrada dama La dama La dama del saladillo Eres la prenda azuliana Que adora un pueblo sencillo Eres la sagrada dama La dama del saladillo Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Tu voz se me mata Y tan pura y santa Te bendecirá Canta, pueblo, canta Y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará Cantará Tu voz se levanta Y tan pura y santa Te bendecirá Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago Ella tuvo un gran hallazgo Después encontró una tablita Terminada la faena A su casa la llevó La tina jita tapó Pa' salvarla de la arena Miren de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Conservó la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Miren de Chiquinquirá Miren de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Por salvo la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Y con esta narración Cantemos a la patrona Para que cualquier persona Conozca su aparición Y siga la devoción De nuestra fe tan cristiana De todas las soberanas Y más sabia religión Miren de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Por salvo la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Virgen de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Por salvo la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Un grano de fe empellece La vida del buen cristiano Por eso te digo hermano Sin fe el hombre se adormece Y al sabio se le aparece Sin ninguna orientación Abraza esta religión Que tu alma bien la merece Miren de Chiquinquirá Patrona de los Zulianos Por salvo la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Por salvo la soberana Nuestra vida sámbara Y nuestras almas lleva Por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos Virgen de Chiquinquirá Desde San Rafael de El Moján Capital del municipio Amara Estado Zulia Transmite La Voz de la Misericordia 94.9 FM En compañía con el amor de Dios Señor No hay palabras para expresar Hora de Venezuela 10 y 32 minutos de la mañana Continuamos con la alegría de la Arenga Gaitera El programa Gaitero Número uno de todos los sábados A través de la Voz de la Misericordia La 94.9 FM Bueno allí escuchamos dos temas Uno La Sagrada Dama del Saladillo Con Estrellas del Zulia Y un segundo tema Virgen de Chiquinquirá Cantando el Monumental de la Gaita Y los Cardenales del Éxito Bueno hoy Estaremos Hablando sobre el Calendario Gregoriano El Calendario Gregoriano Es un sistema de división del tiempo Usado actualmente en Occidente Fue promovido por el Papa Gregorio El Calendario Gregorio 13 E implementado en el año 1582 En Europa Este calendario se creó Para corregir la inexactitud Del Calendario Juliano Que fue creado en el año 46 a.C. Por el Emperador Julio César Y se mantuvo vigente hasta 1582 Días Otro de 30 De 28 días también hay uno Lo que da como resultado Un año de 365 días Cada cuatro años se suma Un día adicional El mes de febrero Para tener un año De 365 días Es decir Un año bisiesto Este salvo algunas excepciones Cuando decimos Que este año Es por supuesto Es por supuesto De 29 días El mes de febrero Las excepciones Para determinar los años bisiestos En el calendario Gregoriano son Los años divisibles entre 100 Nunca son bisiestos Y los años divisibles entre 400 Siempre son bisiestos Este calendario Hasta hoy se fija En todo el mundo Y por eso nosotros Este Definimos las fechas A través de esto Bueno vamos a seguir Luego hablando Más adelante De el calendario Gregoriano Bueno Contacto Para comunicarse con nosotros A través A través de la voz De la misericordia La 94.90412 1027530 Y el 0424 6918617 También los canales Youtube Facebook E Instagram Pueden comunicarse con nosotros Para pedir una complacencia Para hablar de los temas Gaiteros Para inferir sobre Los temas Y por supuesto Pedir esas hermosas Gaitas Zuliana Que hoy estaremos realizando Con mucho cariño Para ustedes Bueno Vamos a continuar Nero con la Gaita Zuliana Cuando son Las 10 Y 35 Minutos Hora de Venezuela La Arenga Gaitera Arenga Gaitera presenta La voz del monumental Ricardo Aguirre Cocemos el parrandón Con el son que mortifica Gaitero Que no hay mejor solución para decir Que cantar la Pica Pica Que manda Que pica así Que buena es La pica Pica Que buena es Sabrosa está Que viva ya Que pica así La pica Pica Que buena es Sabrosa está La pica pica, que viva ya Con la pica pica cualquier parrandón Arrastra con fuerza de un serio ciclón Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón Con la pica pica cualquier parrandón Arrastra con fuerza de un serio ciclón Y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el gaitón Cantemos con sabrosura caramba Con el sabor de la pica pica Que lo mande el escribillo gaitero Con el sabor de la pica pica Y acabemos la amargura apagando, con el son del saladillo que manda, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya. Con la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Que vivan los parranderos, con el sabor de la pica pica, y al son de la pica pica gaiteros, tan alegría infinita parranderos, con este golpe gaitero que manda, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que viva ya, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que viva ya. Que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, con la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Ya se va la pica pica gaiteros, con el sabor de la pica pica, pues no hay otra solución, hay carreros, que calmar el parrandón, con el sabor de la pica pica, al son de la pica pica gaiteros, con el sabor de la pica pica, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya, que pica así, que pica así, que buena es, sabrosa está, que viva ya. La pica pica, o la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Con la pica pica cualquier parrandón, arrastra con fuerza en un serio ciclón, y quien no la cante seguro tendrá que abandonar el caidón. Para todos los presentes, cantemos con alegría, desechar este pañuelo, sigamos el parrandón. En esta ronda cual cielo, de la gaita de occidente, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, cabrosa está el parrandón. En esta ronda cual cielo, de la gaita de occidente, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, cabrosa está el parrandón. No peleen por mujeres, cantemos con alegría, ellas con su frenesí, sigamos el parrandón. Al que quieren es a mí, por mi don en los quereres, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón. Al que quieren es a mí, por mi don en los quereres, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, cabrosa está el parrandón. Al decirme maravilloso, cantemos con alegría, y siguiendo yo me apego, sigamos el parrandón. Quizá digaña hizo el cebo, contigo en el saladillo, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, sabrosa está el parrandón. Quizá trigueña hizo el cebo, contigo en el saladillo, alza la voz negra mía para beber. Mucho ron, ay que bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, sabrosa está el parrandón. Pero qué bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, sabrosa está el parrandón. Pero qué bueno, del parrandón, que grande, del parrandón, sabrosa está el parrandón. Urrero con emoción, dale duro a ese coro, tomemos el parrandón, con muchísimo alboroto. Urrero con emoción, dale duro a ese coro, tomemos el parrandón, con muchísimo alboroto. Vamos a tocar ahora, el golpe tradicional, pero hay que saber tocar. El cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora. Vamos a tocar ahora, el golpe tradicional, pero hay que saber tocar. El cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora. El cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora, y la charra cantonora. El cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora. Pero hay que saber tocar. El cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora, y la charra cantonora. Marajero con emoción, dale duro en tambora, el cuatro burro en tambora, el cuatro burro en tambora, y la charra cantonora. Marajero con emoción, dale duro en tambora, y la charra cantonora. Vienen aquí en el Estulia y que resumen en Caracas. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional, pero hay que saber tocar el cuatro burro y tambora y la charra casora, a ver el golpe marcar. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional, pero hay que saber tocar el cuatro burro y tambora y la charra casora, a ver el golpe marcar. Voz de mi cuatro sonoro en la que están escuchando y sepan que estoy cantando la gaita que más adoro. Voz de mi cuatro sonoro en la que están escuchando y sepan que estoy cantando la gaita que más adoro. Vamos a tocar ahora el golpe tradicional, pero hay que saber tocar el cuatro burro y tambora y la charra casora, sonora, el golpe tradicional, pero hay que saber tocar el cuatro burro y tambora y la charra casora, a ver el golpe marcar. Como al cantar yo así siento que el Estulia corre en mis venas, cuando la charra casora, sonotas corren al viento, como al cantar yo así siento que el Estulia corre en mis venas. Vamos a tocar ahora el cuatro sonoro en la que están escuchando y sepan que el cuatro sonoro en la que están escuchando y la charra casora, a ver el golpe marcar. Vamos a tocar ahora el cuatro sonoro en la que están escuchando y sepan que el cuatro sonoro en la que están escuchando y la charra casora, a ver el golpe marcar. Señor, no hay palabras para expresar. 10 y 47 minutos de la mañana hora de Venezuela en la arenga gaitera a través de la voz de la misericordia, la 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Ahí escuchamos tres temas del monumental de la gaita, la pica pica, ronda gaitera y golpe tradicional con los cardenales del éxito. También estamos con alegría celebrando la vida. Vamos entonces con los cumpleañeros de la semana. Saludamos a Carolina Lima del Moján, Gailes Rodríguez en Maracaibo, específicamente en Las Tarabas, Greily Ordóñez en Colombia, Jorge Andrade, Aldamaris Bracho en Santa Cruz, Zoraida Chacín en Colombia, Bernardo Fernández Minino en Caracas, Jaimil y Lucianes en el estado Miranda, Ariany Ferrer, la preciosa maestra en Santa Cruz de Mara en el Campito Renacer. También vamos a felicitar en su cumpleaños a Valerie Romero en Estados Unidos, mi sobrina. También a Eva Fernández en Santa Cruz, a Carla Mendoza en Santa Cruz, a Ender Roja, nuestro amigo El Mocho de Gaiteros de Ciruma. También en Las Tarabas allá en Maracaibo. A Mayro Soto en Santa Cruz de Mara. También felicitamos a Yusmari Portillo en Santa Cruz de Mara. A William Méndez en Santa Cruz de Mara y a Sebastián Pozo en Estados Unidos. Esos son los cumpleañeros de la semana. Felicitaciones y celebremos la vida. Que repiquen las campanas, con mi felicitación, mi amor yo te canto a ti, deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. Felicidades, felicidades, hoy te desean amigos y familiares. Y tú bien sabes que la nuestra es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz, te desean amigos y familiares. Y tú bien sabes que la nuestra es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños. Hoy una fiesta te haremos, una bien linda en tu honor, una torta y mil obsequios solo para ti mi amor. Y tengo que estar contigo, porque tú eres especial, tus familiares y amigos te vamos a acompañar. Felicidades, 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 hoy te desean amigos y familiares. Y tú bien sabes que la nuestra es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. 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 30 de la tarde van a ser dos días 22 y 23 solo pagan 12 dólares es el curso de locución y oratoria para mayor información por el 0424 610 6308 tendrán un certificado avalado por nuestra emisora la voz de la misericordia la 94.9 FM bueno antes de continuar con nuestra gaita queremos indicarles los contactos para comunicarse con nosotros la voz de la misericordia la 94.9 FM y la arenga gaitera a través del whatsapp el 0412 102 75 30 y el 0424 6918 617 también los canales youtube facebook e instagram para pedir su tema favorito y algunos brindan la gente del moján de todo el municipio mara por supuesto de maracaibo de todo el zulia de otros estados también de venezuela y por supuesto gente que está en el exterior también nos acompañan con su sintonía ahora sí continuamos con nuestras gaitas que con su amor a mi alma alimenta porque son rojo la tarde en celos al ver mi tierra tan bella que quiso montar ellas visto calmar su enojo hizo con cargos y arrojos un ramillete de estrellas y con ellas borró el cielo tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad que es hermandad eres cincena de engolo plata rubí esmeralda mañanita perfumada el día beso que escanda por la tarde rupurosa con aroma de jazmines y brotan de tus jardines ninfas como mariposas tus hijas como tesoro tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad que es hermandad es tierra donde la luz nunca se marcha a dormir puede dejar el sol al partir relámpago misterioso se hace el cielo más hermoso cuando entre nubes se cuela hilos de luna plateados que se tejen sobre el lago que se borden simplemente juega tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive es quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres el negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad que es hermandad hay zafiros que circundan estrella de plata al sol y radial entre hay calor y de la luz a florida cuna de Eudon y de Carlos la de Chiepes y Baral la de Chiepes y Parra Bernal chico molero entre Chico Luis todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste del blanco eres del negro la del guajío bello suspiro diamante madre que es hermandad tierra querida todo lo tienes todo lo das es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste del blanco eres del negro la del guajío bello suspiro de amante madre que es hermandad que es hermandad maíz maíz pilao y muele que muele y muele que muele los granos compacta la masa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados y muele que muele los granos compacta la masa sabrosa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados pero siempre maragaita 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 se apilaban un montón de latas por procesar esa es la molienda del popular con los rodillos y correas vuelen una y otra vez en Colón con soledad allí estaba una molienda que le molía a la tienda hacia toda la vecindad y muele que muele los granos compacta la masa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados y muele que muele los granos compacta la masa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados cadencia cadencia hacia toda la vecindad y muele que muele los granos los granos compacta la masa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados que venden por todos lados y muele que muele los granos compacta la masa sabrosa para hacer unas arepas de puro maíz pilao pilao y muele que muele los granos los convierte en masa sabrosa para hacer las empanadas que venden por todos lados este humilde canto es para mi tierra azuliana tierra que el Dios Padre con amor nos regalara tierra de proeza de prodigios de grandeza de hermosos paisajes de incalculable belleza tierra de progreso venturosa y siempre altiva tierra que amo tanto y por ella doy la vida es mi Zulia tierra del amor es más linda que la más bella flor es mi vida mi orgullo mi honor es del mundo lo mejor es mi Zulia tierra del amor es más linda que la más bella flor es mi vida mi orgullo mi honor es del mundo lo mejor cuente inagotable de razón para cantar conserva el linaje y su acervo cultural tierra de poetas y de mujeres hermosas de hombres valientes mi tierra es maravillosa tierra generosa que nuestra chinita diario bendice orgullosa con la Virgen del Rosario es mi Zulia tierra del amor es más linda que la más bella flor es mi vida mi orgullo mi honor es del mundo lo mejor es mi Zulia tierra del amor es más linda que la más bella flor es mi vida mi orgullo mi honor es del mundo lo mejor es mi Zulia linda un gran poema de amor dulce melodía el trino de un ruiseñor tierra de abundancia por el cielo iluminada divina fragancia de flores recién cortadas tierra prometida un paraíso de sueños oh tierra querida eres mi mundo pequeño es mi Zulia tierra del amor es más linda que la más bella flor es mi vida mi orgullo mi honor es del mundo lo mejor es mi Zulia tierra del amor mundo lo mejor porque mi tierra querida es del mundo lo mejor Arenga Gaitera te invita a conocer los personajes de la Gaita Señor bueno cuando son las 11 y 5 minutos de la mañana en el programa número 1 de la Gaita la Arenga Gaitera por la voz de la misericordia la 94.9 FM bueno nuestro personaje de hoy de la Gaita es Simón Mudón García Luzardo nace en Maracaibo el 24 de julio del año 1941 en el callejón de las Palomas del sector el tránsito del estado Zulia este gran cultor compositor cantante y humorista ingresa al conjunto Los Tigres y más adelante forma parte de las agrupaciones cardenales del éxito Huaco Universidad de la Gaita y Nueva Generación su primera composición fue Ruego a la Chinita pero las obras que lo dieron a conocer fueron Dulce Mentira un bello aguinaldo y El Borracho una parodia grabada con la agrupación Los Tigres la Gaita que más satisfacción le brindó fue Mi Nostalgia interpretada por el colosal Ricardo Cepeda con Los Cardenales del Éxito otras composiciones de Simón Udón García Luzardo que fueron exitosa Soberbia Gaitero en la voz del monumental Ricardo Aguirre El Negrito Te Extraño Maracaibo El Piragua El Adiós de un Gaitero Eterno Amigo Mi Ruego La Bella del Tamunangue Parosismo Como Un Extraño La Antorcha con Gladis Vera entre otras tuvo experiencias con otros grupos musicales con el Joropo tuvo Cimarrón interpretado por Betulio Medina con la danza Maracaibo Tiañoro un paso doble también dedicado a la chinita titulado Mi Promesa e interpretado por el también Zuliano desaparecido cantante de Lavillo Caracas Boy Memo Morales recibió innumerables reconocimientos entre ellos el Mara de Oro el Disyoki de Oro cabe destacar que el origen de su nombre viene por Simón el Libertador y Udón por el gran poeta Zuliano recordemos por siempre a Simón García por sus buenas gaitas que compuso al lado de su carnal amigo Ricardo Portillo los denominaban los Lennon McCartney de la Gaita entre ella Parosismo la María La Boyera Aguinaldo Maracucho Juventud lamentablemente cambió de paisaje el 20 de octubre del año 2008 a los 67 años dejando un gran vacío en el ambiente gaitero y hoy los recordamos con mucho cariño en la Arenga Gaitera con algunos de sus éxitos gaiteros que suenan a Cinerio es Gaitera la muchachita que en el mercado vende los pollos todos los días a los casados vende al contado y a los salteros pollos le fía si es un muchacho intenado y le da bollo a Simón García pero que muchacha tan tremenda caramba la gente está murmurando porque ya está alborotando los chicos de la ciudad quien tiene la culpa María la bollera tiene la culpa María la bollera que tiene esa negra que es tan rochelera y también el roño que era la bolletera que a fue el cebollo mata cualquiera quien tiene la culpa María la bollera María la bollera María la bollera que tiene esa negra que es tan rochelera se parece a Lorena digo yo que a fue el cebollo mata cualquiera que vale ay que buena ovejo que buena germán y el luego y en el 96 dice el coro ay María la bollera María la María la María la bollera ay María la bollera a esa mujer la vi con Tobar en la carretera ay María la bollera hace ya tiempo que en el mercado tuvo un problema con un señor se puso brava y en su furor repartió bollos por todos lados cuando está brava nada le para porque mal genio tiene María hasta un sargento y un policía punto de bollo toda la cara pero que muchacha tan tremenda caramba la gente está murmurando porque ya está alborotando los chicos de la ciudad ay quien tiene la culpa María la bollera tiene la culpa María la bollera que tiene esa negra que está en San Dunguera se parece a mi abuela que afuera el cebollo mata cualquiera un boletio a Borondongo para la bollera un boletio a Vinavés para la bollera que tiene esa negra que está en San Dunguera y también el roño que era la puñetera que afuera el cebollo mata cualquiera maracaibo te han cambiado mi maracaibo de antaño el recuerdo me hace daño siento lágrimas brotar supieras cuánto yo sufro si vieras cuánto te extraño y me azoté este tormento cuando me pongo a evocar yo amé tus calles tranquilas tus casas multicolores tus fiestas de verseadores ya nada de eso se estira el carnaval se ha olvidado las verbenas las retretas gaitas ya nadie interpreta oh Dios como te han cambiado te han cambiado con los años oscura de mis anhelos el señor y el el de abuelo mi maracaibo de antaño por eso este descontuelo la añoranza me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño te han cambiado con los años oh ciudad de mis anhelos el señor y el el de abuelo mi maracaibo de antaño por eso este descontuelo la añoranza me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño razón de mi queja si han cambiado con los años oh ciudad de mis anhelos el señor y el el de abuelo me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño si han cambiado con los años oh ciudad de mis anhelos el señor y el el de abuelo mi maracaibo mi maracaibo de antaño por eso este descontuelo la añoranza me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño en mi mente los recuerdos se vuelcan y es que son tantos y en un silencioso llanto sufro este martirio eterno y no pueden ser malignos son los cambios del progreso yo no me opongo por eso pero es que no me resigno se han cambiado con los años oh ciudad de mis anhelos el señor y el el de abuelo mi maracaibo de antaño por eso este descontuelo la añoranza me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño se han cambiado con los años oh ciudad de mis anhelos el señor y el el de abuelo mi maracaibo de antaño por eso este desconsuelo la añoranza me hace daño tanto que mi propio suelo me siento como un extraño le voy a pedir alegrito que me toque una gaita con ganas que le ponga sabor en el ritmo que dure hasta por la mañana si no cumple con mi petición y no accede a lo que yo le pido no le doy otro palo de ron tampoco le doy del hervido sus ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutamelo gozamelo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón ay pásame esa botella de ron que la cosa se ha puesto sabrosa prosigamos con el parrandón la gaita se siente y se goza acabemos con el garrapón dale un palo a todos los gaiteros que aguardiente sobra por montón y pienso gaitear este enero sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutalo gozalo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutándolo gozándolo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón ahí está negra si baila con ganas ella tiene mucha sabrosura zapateando una gaita suleana la adorna con mucha figura esta gaita ya empezó a sonar ven mi negra y baila con soltura que yo siento el cuerpo aborotar de ver contornear tu cintura sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutalo gozalo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutalo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón cuando llega el negrito cantándonos contagia toda su alegría nos anima a seguir parrandeando gaiteamos hasta el otro día es que él tiene mucha animación y cantando se pone sabroso cuando el negro está en el parrandón yo siento la gaita y la gozo sabroso está el gaitón que está sonando ya disfrutalo gozalo con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contra el gaitón que está sonando ya con ganas pásame esa botella de ron porque su son suena caliente contagioso se ha puesto el ambiente viva nuestro parrandón señor no hay palabras la hora de venezuela 11 18 minutos en la arenga gaitera la voz de la misericordia la 94.9 FM su emisora católica bueno para comunicarse con nosotros por el guasal 0412 102 75 30 y el 0424 691 8617 y también por los canales las redes sociales youtube facebook e instagram allí escuchamos tres temas de este maravilloso ya desaparecido compositor pero dejó para nosotros esta plegia de gaita maría la bollera mi común extraño y el negrito son temas de simón garcía queremos también saludar la sintonía de omar y romero en estados unidos marixa ordóñez en estados unidos nelson martínez en santa cruz de mara en el chorro aulo gonzález palmar en maracaibo edwin romero en estados unidos joffre luciani en las corubas en maracaibo también la señora adela polanco aquí en el moján en la callecita la cumpleañera de ayer ariani ferrer en santa cruz de mara todavía debe estar celebrando la maestra ariani ferrer también nancy churio en santa cruz de mara nuestra compañera de labores carolina lima también está celebrando su cumpleaños bueno estamos con el programa gaitero número uno del zulia y de venezuela a través de la voz de la misericordia la noventa y cuatro punto nueve fm la arenga gaitera bueno continuamos nereo con las hermosas gaitas zulianas mi señor porque no hay condición para conmigo amorcito lindo aquí estamos tus chiquinquireños no puedo explicar no puedo explicar no puedo decir lo que por ti siento lo que por ti siento al verte dejar al verte dejar tu sagrado altar para ir con tu pueblo ay mi chiquitita ay mi chiquitita yo soy mi ternura mi reina del alma tu rostro es dulzura que me da la calma mi luz infinita y ve como te quiero ay Dios amorcito de mi vida yo te quiero yo te amo tu sonrisa es el regalo que llena de luz que llena de luz mi corazón ay mi chiquitita yo soy mi ternura mi reina del alma tu rostro es dulzura que me da la calma mi luz infinita y ve como te quiero ay Dios amorcito de mi vida yo te quiero mi corazón este amado lar este amado lar que ha sido tu querer tu fiel aposento tu fiel aposento te habrá de llevar te habrá de llevar en su corazón con gran sentimiento este amado lar este amado lar que ha sido tu querer tu fiel aposento tu fiel aposento y habrá de llevar te habrá de llevar en su corazón con gran sentimiento ay mi chiquitita ay no soy mi ternura mi reina te quiero ay Dios amorcito de mi vida yo te quiero ay yo te quiero yo te amo tu sonrisa es el regalo que llena de luz mi corazón ay mi chinita ay mi chinita yo soy mi ternura mi reina es el alma en tu rostro es dulzura que me da la calma mi luz infinita y yo te quiero yo te amo tu sonrisa es el regalo que llena de luz mi corazón sabroso sabroso maravilloso ah hua yo te quiero no lo que llena de luz no lo que llena de luz yo te quiero Mi corazón es un templo, donde una virgencia adora mi pecho, más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo, donde una virgencia adora mi pecho, más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. Como mi lago y su luna, así refulgen tus ojos y el ca, te atumbó de hinojos cuando duermes en su cuna. Como mi lago y su luna, así refulgen tus ojos y el ca, te atumbó de hinojos cuando duermes en su cuna. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, de estrellas de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, de estrellas de luna y palma. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. Entre una lluvia de flores, se pasea una princesa, y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecida. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pergamino muy viejo encontré en la eternidad. Hablaba de los gaiteros, de la gaita y algo más, de la paciencia de un pueblo, del ideal. Ven acá dime, de qué soñó con ser libre, y soñando se quedó, y el pergamino mostró. ¡Gracias! 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 Ahí escuchamos tres temas, para complacer a Ricardo Ramírez, que visita a Jofre Antonio en su casa en Las Corubas en Maracaibo, Ricardo Ramírez. Saludos, hermanos, desde aquí de la Renga Gaitera. Un tema de A�� Chinita con los Chiquinquireños. También escuchamos Reina Morena con Los Huacos y El Pergamino con BHG Cuando son las 11 y 30 minutos de la mañana en Venezuela Los contactos para comunicarse con nosotros a través de la Voz de la Misericordia La 94.9 FM y la Arenga Gaitera El WhatsApp, el 0412-102-7530 y el 0424-691-8617 También los canales YouTube, Facebook e Instagram Para sus complacencias y pedir nuestros temas gaiteros Estamos con mucha alegría celebrando que nuestra gaita cada día tiene más fuerza Sobre todo aquí en el Moján, en el municipio Mara Por supuesto en el estado Zulia, todos los sábados De 10 a 12 del mediodía en la Arenga Gaitera Queremos aprovechar también la oportunidad para seguirle diciendo a nuestros amigos Que nos escuchan día a día La señora Adela Polanco Ricardo Ramírez, Aulo González, Edwin Romero, Mari Romero, Margie Romero Y Marisa Ordóñez Que el curso de locución y oratoria Quedan pocos cupos Para el día 22 y 23 Pueden comunicarse con nosotros A través de nuestros teléfonos Seguimos entonces Cuando son las 10 y 32 minutos Vamos a escuchar ahora sí Las gaitas de la temporada pasada del 2023 ¡Dale con Furia, Nereo! ¡Gaitismo! Aquí hace falta una gaita De esas que explotan las penas Que tenga sabor a Pascua Y que sepa noche buena De esas que en el alma exaltan Y hacen bailar cuando suenan Aquí hace falta una gaita De esas que explotan las penas De esas que explotan las penas Que tenga sabor a Pascua Y que sepa no suenan Aquí hace falta una gaita azuliana Pero de altura ¡Claro! De esas que nunca se acaban las ganas Cárense a pora Y que sepa velada por la madrugada Que no traiga patines Fregones y paquines Que alegre la barriada Concurverada Que se nos olvide que pronto viene el alba Y que se nos olvide que viene el alba Aquí hace falta una gaita De esas que en el alma están sembradas Cadencia, hijo, cadencia ¡Mucha cadencia! ¡Catire! ¡Catire! Aquí hace falta un Ricardo Con arpegios de molero Que tenga sabor a Pascua Y que sepa noche buena Un Borjas Bracho Bernardo Y un gran Astolfo Romero Aquí hace falta un Ricardo Con arpegios de molero ¡Ay! Que tenga sabor a Pascua Y que sepa noche buena Un Borjas Bracho Bernardo Y un gran Astolfo Romero Aquí hace falta una gaita azuliana Pero de altura ¡Gaitismo! De esas que nunca se acaban las ganas ¡Ganese a pora! Y que sepa velada por la madrugada Que traigan los patines Fregones y paquines Que alegre la barriada Concurverada Que se nos olvide que pronto viene el alba Y que sepa velada la madrugada No traigan patines con sus pasquines Que alegre la barriada con su verada Que se nos olvide que viene el alba Aquí hace falta una gaita De esas que en el alma están sembradas ¡Alejandrita! Riqui-tiqui-panga Pinki-tiqui-pampam ¡Upa! ¡Gosa la hija! Como el viejo barrio obrero Que tenga sabor a Pascua Y que sepa noche buena Un compositor fecundo Y un amanecer gaitero Aquí hace falta un conjunto Como el viejo barrio obrero Que tenga sabor a Pascua Y que sepa noche buena Un compositor fecundo Y un amanecer gaitero Aquí hace falta una gaita azuliana Pero de altura ¡Upa boluendo! Esas que nunca se acaban las ganas ¡Cáles se apora! ¡Ahí viene! Hay que sepa velada por la madrugada Que no traigan patines Que fregones y paquines Que alegren la barriada Con curro y verada Truncada No traigan patines Con sus patines Que alegren la barriada Con su virada Que se nos olvide Que viene el alba Aquí hace falta una gaita De esas gaitas No están sembradas ¡Como dice! ¡Como dice! Y que sepa velada Por la madrugada Que nos traigan patines Que fregones y paquines Que alegren la barriada Con curro y verada Que se nos olvide Que pronto viene el alma Aquí hace falta una gaita De esas que en el alma Están sembradas ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! Como no voy a extrañarte Si te llevo aquí en mi alma Orgulloso, fascinante No te comparo con nada Y como no voy a amarte Si tú fuiste quien me vio nacer Con el tiempo me enseñaste A luchar, a soñar, a amar y crecer Estás metida en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Amada prenda soliana La clase te canta Maracaibo ¡Qué linda se ven tus noches! Con tus calles alumbradas Tus casas multicolores Que me roban la mirada Contemplar desde la orilla La magia de tu alborada Disfrutar la travesía Disfrutar la travesía El muente sobre tus aguas Estás metida en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Amada prenda soliana Buena gaita Luis Chacín Para que se des como ama Maracaibo Voy a visitar tu altar Y un manojo de flores llevar Agradecerle a tu alborada Agradecerle a tu alborada Agradecerle a tu alborada El estar en tu alborada El estar en tu alborada Udon Pérez lo decía Eres mía cuando lloras Eres mía toda hora Solo mía, 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 mía Maracaibo mía Si estás metida en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Mi maracaibo adorada Somos la voz de la misericordia En compañía con el amor de Dios Ahí escuchamos dos temas Aquí hace falta una gaita Con gaitismo Y también alborada Con clase gaitera Bueno en el calendario gregoriano Los años se cuentan tomando Como referencia el año de nacimiento De Jesús de Nazaret Por esa razón el tiempo se divide En dos grandes periodos históricos Antes de Cristo Y después de Cristo El año del nacimiento de Jesús Sería el año 1 de C Mientras que el año anterior A su nacimiento Se considera el año 1 a C A su vez un año puede ser Común Es el año que tiene 365 días Y si estos son los años Que tienen 366 días Esto ocurre cada cuatro años Con algunas excepciones Y el día adicional Se le agrega al mes de febrero En ese año pasa de tener 28 días A tener 29 días Secular son los años Que terminan en 00 Como el año 1900 o 2000 Son los años que determinan El fin de un siglo Y nunca son bisiesto Bueno en la Arenga Gaitera Tenemos como Norma la alegría Todos los sábados A partir de las 10 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía El programa Gaitero Número 1 de los sábados A través de la voz de la misericordia Nuestra emisora católica La 94.9 FM Para continuar Cuando son las 11 y 42 minutos Dígalo Nereo Con más gaita En La Arenga Gaitera Él me ha dado su amor Y yo mi fin Oh baila mi gaita sonora Que está llena de alegría Puta No me equivoques ¿Qué es? ¡Ey! ¡Andeje! ¡Te llevo la sangre! Levántate en la mañana Junto con los rayos del sol Fuera la vibra malsana Ser positivo es tu elección Asómate por la ventana Con un cafecito marrón Bailando salsa cubana Bachata dominicana O un buen zuliano gaito Te invito a gozar la vida ¡Ey! ¡Epa! Que es una sola ¡Claro por Dios! Baila el ticlo que esté de moda Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Que está llena de alegría Te invito a gozar la vida ¡Ay sí, ay sí, ay sí! Disfruta que es una sola Baila el tic-toc que esté de moda Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Que está llena de alegría Es que la guitarra le da un punto ¡Otro un punto! ¡Tú vas pa' bares, mi hermano! Ah, mira todo tiene una razón Lo malo está en tu cabeza Ponle a tu día mucha pasión Esta vida es una fiesta Y ya tienes la invitación Sonreír es la respuesta Cantar, bailar, manifiesta la alegría De tu corazón Te invito a gozar la vida ¡Ay sí, ay sí, ay sí! Disfruta que es una sola ¡Eso! Baila el tic-toc que esté de moda Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Que está llena de alegría ¡Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí! Te invito a gozar la vida ¡Alegría, alegría, alegría! Disfruta que es una sola ¡Anda! Baila el tic-toc que esté de moda ¡Claro! Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Que está llena de alegría ¡Ama las alas! ¡Jesucita! ¡Junior, grite! Y donde quiera que te encuentres Tú tendrás la gracia de Dios Los amigos y parientes Los tienes de corazón No es momento de perderse Sigue el sonido de mi voz Ven, te invito a deshacerte De lo negativo Y verte bailando alegre mi canción Te invito a gozar la vida ¡Ja, ja! Disfruta que es una sola Disfruta, Luigi, disfruta Baila el tic-toc que esté de moda ¡Rodrigo, mi hermano! Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Que está llena de alegría ¡Ay, te invito a deshacerte! ¡Ay, te invito a gozar la vida! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! Disfruta que es una sola ¡No te confundas! Baila el tic-toc que esté de moda ¡No te equivoques! Un merejito a pleno día O baila mi gaita sonora Baila el tic-toc que está llena de alegría Que está llena de alegría Que está llena de alegría ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Que el pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Porque la patria, mi hermano La patria, mi hermano Está contando con vos Porque Venezuela es nuestra madre Yo sé que la circunstancia A otro suelo te llevó Buscando tierra de gracia Hacia la buena de Dios Hay que revertir el viaje Hay que vencer en adiós Somos hijos de la misma madre El mismo pecho nos amamandó Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Que el pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Porque la patria, mi hermano Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Que el pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Porque la patria, mi hermano La patria, mi hermano Está contando con vos Hermano, tu patria, mi hermano Hermano, tu patria te espera El pueblo venezolano El pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Porque la patria, mi hermano La patria, mi hermano La patria, mi hermano Está contando con vos Por mi Venezuela Para siempre Hoy Venezuela reclama La presencia de sus hijos Quiere brindarle cómico Porque a toditos los ama Mira que tiempo nos pasa Y juntos nos necesita La alegría de una madrecita Es cuando el hijo Regresa a su casa El pueblo venezolano Vuelve a tu patria, mi hermano Vuelve a tu patria, por Dios Porque el pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios Porque la patria, mi hermano La madre que te parió Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios El pueblo venezolano No puede partirse en dos Vuelve a tu patria, paisano Vuelve a tu patria, por Dios